¿Qué es la historia de la técnica? ¿Qué es la historia de la técnica? Y hace que se pueda generar una economía sostenible con empleabilidad local a través de un do-it-yourself. ¿Todo esto para qué? Para que realmente sea accesible a todo el mundo. ¿Esto dónde puede ser? En sitios de desastre. Nos ha llamado la OTAN a un sitio para ayudar a cosas como sitios de desastre. Tipos de sitios de guerra o sitios donde todos estamos acostumbrados como países pobres. Principal problema, resumiendo mucho, alta tasa de mortalidad en determinados países. ¿Y a qué se debe? No solo a niños prematuros, sino a la mortalidad de las madres y las insalubridades. ¿Costes reales de una incubadora en el mercado actual? Mucho, pero las donamos. No tiene ese coste realmente, pero formar a una persona para que lo se ve bien es carísimo. ¿Cómo llega esto todo? Al final, a base de donaciones y acaban muchos países, por desgracia, con grandes museos médicos de cosas rotas que a veces es cambiar un botón de ONIOS. Yo estuve en Sierra León hace un año y cambiamos un botón para una máquina de rayos. ¿Vale? Era el ONIOS que se había estabilado. No se había estabilado. Índices de mortalidad, 47 por mil, 27 por mil, unos números elevadísimos. Estado del arte, ¿no? Para ir un poco más a nivel científico. Botellas de agua caliente para calentar a niños o sacar a niños dentro de cajas de metacrilato a la ventana de Marruecos. Esto es un hospital de Marruecos. Sacarles a la ventana para que les dé un poquito el sol y se calienten dentro en una caja de metacrilato, sin más. Hacer de mamá canguro es un método muy bueno que todo el mundo no valora. ¿Cuál es el problema? Que sacan a las hermanas mayores y las sacan del cole para que cuiden a los niños así. Sitios que van con compresas. ¿Cuál es el problema? Que la regulación a largo plazo es malísima. Esto hay que estar muy encima. Esta es muy interesante, la hizo el MIT e hizo un manifiesto de por qué nunca iba a volver a intentar hacer algo así. ¿Por qué? Básicamente por lo difícil que era introducir un producto de este estilo en un mercado en el cual había que pagar unas aduanas muy altas, por no decirlo con otras palabras. Esta es otra que sacaron hace poco para hacer un conflicto que se pliega. Es una pasada muy pequeñita y permite hacer prácticamente de todo. nos hemos ido. A ver... Perfecto, vamos a ver si pasa Bueno, esta es otra que irónicamente es la que más mercado tiene La siguen pidiendo, la hicieron en los 60 Hecha con madera y trozos de termostatos normales Y trozos de coche Y no pasa Y esta es la nuestra Voy a contar un poquito la historia Nuestros objetivos son mucho más realistas Buscamos algo que sea debajo o arriba No top down, es un bottom up Esto es problema, regular la temperatura La humedad, la inclinación de la cama Abajo coste, es más importante Fácilmente reparable, si lo mando desde aquí no pasa nada Es relativamente sencillo mandar algo Me costará más dinero meterlo en el país Pero lo meto, pero si se estropea y nos lo arreglo Esto no es como el software que podemos hacer Una actualización a distancia, no funciona tan así Aunque estamos haciendo otras, ya os contaremos cómo Que sea lo más personalizable para reducir costes Y sobre todo que sea descentralizado Cómo descentralizamos el hardware Con la siguiente filosofía No queremos sustituir, sino complementar Lo que ya existe No sustituimos incubador, no sustituimos material Llenamos un hueco entre el que tiene acceso y el que no No queremos vender Sino que lo que queremos es construir Ayudar es a construir un ecosistema local Para fomentar el tema laboral No buscamos beneficios, sino lo que buscamos Es que sea escalable Es verdad que tenemos una serie de políticas de colaboración Pero la idea es que sea escalable siempre ¿Y esto cómo? Bueno, yo creo que a todos aquí nos gustará cacharrar de una manera o de otra Ya sea más a nivel de teclear o a nivel de construir Pero básicamente utilizando todo lo do it yourself Que tenemos alrededor, impresoras 3D, corte CNC, etc. Y todo esto con una filosofía muy clara Código abierto, hardware abierto Que sea sostenible y que sea fácilmente replicable y reparable Como hemos comentado en el principio ¿Y cómo conseguimos la escalabilidad? Tirando de la red de fablaos del mundo ¿Sabes lo que son los fablaos en general? Sí, ¿no? Tenemos un montón Con lo cual esa parte la tenemos solucionada Con lo que acuñamos dos términos Ingeniería de mínimos Si hago algo de madera pero puedo hacerlo de aluminio Lo diseño para madera Y luego lo hago de aluminio o lo hago de plástico Al revés muchas veces no se puede hacer Diseñamos por ejemplo sobre madera Diseñamos sobre hardware que se pueda soldar Sobre lenguajes de programación que sean fácilmente mantenidos Conocidos en muchos sitios No lo ultimísimo Sino para poder hacer la mantenibilidad Y el voluntariado 3.0 ¿Esto qué es? Lo más valioso que tenéis aquí son vuestras cabezas No vuestro dinero, no vuestro tiempo para ir allí Sino lo que sabéis hacer y lo que podéis aportar En un proyecto de estas características Y es lo que nosotros intentamos buscar Ese tercer punto de colaboración Está muy bien que la gente lo lleve Necesitamos dinero obviamente Pero lo importante para el tema sanitario Es ser capaz de hacer un producto robusto Que siga toda la normativa Para ser posible certificarlo Cosa que es muy cara y no siempre es fácil Pero bueno, ir avanzando Esto es un proceso Vamos a ir muy muy rápido por esta parte Para luego entrar en la parte técnica Que paso a paso como surge este proyecto Pasamos de la diapositiva Nace de egoísta por ejemplo Máster en ingeniería biomédica Fabacademy Vamos a hacer un proyecto común Vemos que tiene sentido y nos empiezan a dar Lo llevamos a venir Nos dan premios en el MIT En Stanford En varios sitios de bastante renombre Y vemos que tiene sentido Y empezamos a montar un equipo A lo cual nos siguen dando premios Seguimos avanzando Seguimos obteniendo recursos Nos dan premios de Forbes De otro del MIT Nos dio a nivel europeo Etcétera, etcétera Llegando a un punto En el cual estamos a día de hoy Que somos un grupo de voluntarios Que acaban de constituirnos como asociación Por fin, porque no es fácil En algunas situaciones Y hemos conseguido llegar al nuevo legado Y aquí entramos ya en la parte más técnica Y vamos a ir un poquito más despacio Esta la habréis visto Al lado de donde estamos En la planta menos dos Hay una vitrina en frente de las escaleras Vais a ver esta Esta fue el primer modelo Que se fue a venir Con una electrónica Que si se veis un poquito de electrónica Sabréis que hay diferentes maneras de hacerla Esto se puede hacer con ácido directamente En la cocina de tu casa De hecho esta está fabricada En la cocina de mi casa Que hice un agujero así En la encimera Y es muy, muy, muy modular Si os fijáis en esa Para poder elegir Qué módulos son los que yo quiero Y poder decir Bueno, pues se me ha roto La parte de potencia La cambio Problemática que nos encontramos Pues que todavía no era lo más sencillo del mundo Y montarlo en todos los rímpios No era lo mejor Pero aún así llegamos a venir Con un proyecto que era capaz De controlar de forma pasiva la humedad Es decir, de medirla Y con una bandejita Como se hacía hace 30 años aquí Con una bandejita de agua Aumentar la humedad Subíamos y bajábamos Subíamos 10 grados La temperatura Sobre temperatura ambiente Y la bajábamos 3 grados La montaron sin que ninguno de nosotros Fuese para allá Es decir, porque Íbamos a ir a Sierra Leona No pudimos jugarnos el billete a Benin Por tema del Ebol Y demás De aquella época Y la llevaron ellos Y la montaron ellos Sin ningún tipo de ayuda Y tenía una cosa Del acceso superior Ahora entenderéis Por qué digo Lo del acceso superior La segunda versión La llamamos cariñosamente La panera Tiene doble ventana Como las ventanas Doble capa Tiene una capa Una doble capa de aire Permite tratar la ictericia La parte de esterilización Tiene una electrónica Mucho más sencilla Con Sub Tiene 4 veces más eficiente ¿Esto cómo se consigue? A base de ir modificando levemente No se ve muy bien Pero bueno La electrónica Van cambiando levemente Y sobre todo el software En el software Hicimos una serie de análisis De curvas Para permitir las curvas De calentamiento Mucho más eficientes Y cabe en una maleta Importante Si pasamos a la de pantalla Vemos pues Como hemos ido Colaborando con distintas empresas Con la Universidad de Valencia Con el CEU Con un montón de entidades A nivel nacional e internacional Y vamos viendo Cómo nos dejan hacer pruebas Con cámaras termográficas Y como algo tan sencillo Como decir Que pongo un ventilador O ordenador O dos Con uno Muy caliente y muy frío Con dos Y los dos Muy calientes Perfecto Todo ese tipo Hacemos con ensayo y error Que no deja de ser Otra parte literal Pero también a nivel De hardware Muy 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 rápido Y con esto Llegamos a la versión 3 La versión 3 Nos encontramos Con un grandísimo problema Y es la que estamos lanzando ahora Y que no es la que podéis ver abajo Es la versión justo anterior La que podéis ver abajo Pero es la que vamos a lanzar en enero Uno de los grandes problemas Que nos encontramos Y que probablemente vosotros En vuestro día a día Con los usuarios os encontréis Es el feedback ¿Qué tal os dan el feedback? Pues os arrean una colleja Diciendo Las lian Bastante posible O bien Directamente nos dicen Nada Y tú asumes Que no news Good news Hasta que se van acumulando Peloteras Y viene la colleja O directamente Es un software estupendo Y no falla absolutamente nada Eso puede pasar Pero la realidad Es que siempre Por muy perfectos que seamos Esto es el simil del puente A mí me gusta mucho Un ingeniero civil Hace el puente Y el puente lo diseña una vez Y debe tener que pensar Que soporte X terremotos Y nosotros peleamos Con un terremoto diario Y varias veces al día Que se llama usuario Bueno Pues esa parte Tenemos que tratarla Aumentamos mucho Los sensores de temperatura Para poder hacer medias Mejorar El acceso Y poder hacer la telemetría Y medimos la temperatura Del niño Que es realmente la que importa Si el niño sube A determinada temperatura Es más peligroso Fiebre que tener baja temperatura Con lo cual Esa parte Hace de control Permitimos control activo De la humedad Con unas pletinitas Básicamente como Los unificadores de casa Que permiten emitir Todo esto Se acaba controlando A través de una pequeña Un pequeño entidad Elemento de programación Un microcontrolador Que lo programamos Con C Parte y parte Con una parte de Arduino No porque no nos guste C Sino porque No todo el mundo Que colabora en el proyecto Es capaz de hacer Determinadas cosas A un nivel concreto Y no es capaz De optimizar determinados temas Pero bueno Poco a poco Conforme vamos consiguiendo gente Vamos aumentando Esa parte Contraremos la temperatura corporal Como os he dicho Y hacemos pulsio-ximetría Todo esto Somos capaces ya De mandarlo A través de un módulo De una ESIM En remoto Desde cualquier sitio Que estemos Es curioso Porque vamos a aldeas Donde no tienen puertas En la casa No tienen muchas cosas Pero es bastante común Que tengan un móvil Incluso Iphone Entonces De hecho ha habido versiones Que hemos mandado Que no tenían pantalla Porque la pantalla era cara Y iba un módulo de bluetooth Pues adáptate a lo que ves A la costumbre del sitio al que ves Tenía módulo de bluetooth Porque todos los médicos Tenían un iPhone Hicimos una aplicación móvil Iban con el iPhone Y la controlaban con el iPhone Curioso, ¿no? Bueno, pues eso nos lo hemos encontrado Y bueno, ya a otros ámbitos Hemos hecho mejoras estructurales Hemos producido el tamaño Para que pueda En una maleta todavía más pequeña Está hecha de plástico Un plástico médico Con lo cual se limpia mucho mejor Tiene unos acabados Muchísimo mejores Más redonditos Aunque el niño Un niño neonato No va a ponerse a moverse mucho Pero bueno Cuanto más redondito sea todo Y menos afilado Mejor Pero aún así Ingeniería de mínimos Pero mínimos compatibilidad Con todo lo anterior Y aunque esta electrónica Que hemos desarrollado No sé si alguno de vosotros Se dedica al tema sanitario Pero en el tema sanitario Se utilizan mucho Los estándares retrocompatibles Hasta el absurdo ¿No? Por ejemplo HL7 Lo cual, bueno Pues vas adquiriendo Determinada deuda Aquí realmente Lo que hemos hecho Que sea compatible Con todo lo anterior Es la carcasa Y tú eliges Que electrónica Con que módulos Es lo que quieres poner Precisamente para evitar Adquirir Ya no la hipoteca técnica Sino la deuda técnica Indefinida ¿No? Que eso sabes Que eso no lo vas a poder Corregir nunca Llegando a un elemento Tan, 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 tan simple Como que Localmente Esto es un timelapse ¿Vale? Básicamente Unos compañeros Allí en Kenia Directamente la montan Con un martillo Esta es la de madera Porque allí les venía mejor Ese material Y es la versión Un poco más antigua Pero vamos ¿Cómo lo montan ellos solos? En cuestión de una hora Lo han montado Sin tener ningún tipo de conocimiento Solamente hay una persona Que supiese montarlo Es decir Se hace formación Y montaje a la vez Es decir Hemos intentado Aterrizar mucho Todo el tema De la simplicidad de uso Aún así Tenemos anécdotas Que se nos pasan un poco Nos olvidamos Cuando vemos esta imagen Que es un niño dentro Funcionando Por ejemplo Y esta Aunque parece muy bonita Y muy tierna al principio Si os fijáis Le están tratando la hectoricia Que se supone Que es que te dé Una luz A ti Lo tienen tapado Asumimos muchas cosas Y esto hay mucho simil Con la parte de programación Y con la parte de ingeniería Asumimos que el usuario Va a ser capaz O va a entender cosas No, no, no Esto es llevado al extremo Le tiene que dar una luz Y le tapo Bueno, pues vale Fenomenal Hemos tenido que hacer Muchísima labor de pedagogía De hecho Una de las labores Más grandes de pedagogía Que hemos tenido que hacer Es Cómo se utiliza Y a tener paciencia Esto no tiene Un calefactor espectacular Que en dos minutos Tiene incubadora Su temperatura Y eso nos ha costado Que en determinadas situaciones Gente diga Uf, que lento va 40 grados Pero no te he dicho Que tarda 20 minutos En calentarse Bueno, estamos añadiendo De cara al público De los notas X Decimos una capa de inteligencia Pero realmente Un pequeñito algoritmo Que es Muy fácil de implementar Que básicamente En función de la semana De gestación Y el peso del niño Determina la temperatura Automáticamente Y nos lo envía a nosotros Y nosotros desde centrales Podemos hacer toda esa parte De gestión Y eso nos lleva A una serie de conclusiones Y de trabajos Que tenemos que ir Continuar evolucionando Y aquí es donde ya Realmente nos falla Un poco más con vosotros Abrir un poco de debate Que entremos en la parte Más Que hemos ido viendo A lo largo de la presentación Y que tratemos Diferentes temas El primero Hay que tener Muy, muy, muy En cuenta la cultura Hemos estado en sitios Donde no metían A un niño En una incubadora Porque era un invento Del demonio En cambio Le metían una caja de cartón La cultura Del usuario En este caso Que es gente Con otras Creencias Con otras costumbres Es muy importante Hay sitios En donde tú la llevas Y si se la regalas No la usan Pero si se la cobras Sí Y no niñas de la vida Bueno, pues toda esa parte Es muy importante La implicación Mucha gente No está tan implicada Como realmente te muestra Al principio Y tratar ese tema Es por lo que Hemos al final metido La ESIM Con todos los temas Que ahora vemos Un poco más en detalle En otra diapositiva De cómo tratar ese dato Y cómo gestionarlo Que va muy relacionado Con el feedback O sea Esto es como la historia De tú y vas paneles solares No, los pones Te vas y cuando vuelves No funcionan No funcionan Son una mierda No, no son una mierda Perdona Es que no los has barrido Y hay mucho polvo Que eso nos ha pasado también Pues esto es lo mismo Y ese feedback Es el que muchas veces Nos permite De forma remota Continuar con la implicación De la gente Y hacer que todo funcione Política Conoce a la persona Adecuada en cada momento Fuimos a un país No voy a decir cuál Nos pararon en la aduana Si no nos dejaban pasar Y cuando dijimos No, venimos De parte De Father Joe Dijeron Ah, para adentro Antes de irte a un sitio De estos Intenta conocer a la gente ¿Vale? Que esto Todo esto se puede extrapolar Mucho a nuestro día a día Pero hay que ser exagerado Y concienciar a la gente De que tiene que usarlo Cómo tiene que usarlo Cómo tiene que manejar Todo Y esto que nos lleva A una versión Que tiene Todo redundado O sea Está a prueba de fallos De una manera Bastante 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 Seria Tiene todo por doble Tiene feedback automático Para lecturas en tiempo real De que es lo que está sucediendo Tenemos la tarjeta de SIM Para enviar Tenemos lecturas de temperatura En la propia placa Para ver si ha habido el corto Etcétera, etcétera Por a través de análisis De la parte de la temperatura Controles de humedad Mucho más severos Tenemos una pantalla Aunque aquí hay un rotary Es una pantalla tantil Tenemos un buce Que nos permite Eso que hemos visto En las películas de médicos ¿No? Del pitidito pip Pip Pues eso nos permite hacerlo También Que eso es algo nuevo Y una tontería Que os he contado antes En una anécdota Un fusible ¿Vale? Porque allí Realmente es mala Toda esa parte de gestión Y con eso llegamos A la nueva versión La nueva versión Si tenemos un módulo de SIM Alguno lo tenemos que mandar Los otros Tenemos que hacer Un elemento de cliente Y otro de servidor El servidor Lo estamos guardando De momento en Europa Según la normativa europea Que no sé si la conocéis Pero para el tratamiento médico Es un poco severa Y además a nivel español Tenemos dos especializaciones Una que fue en septiembre Y otra que fue en diciembre Que nos obligan A pseudonimizar datos A tratar toda la información De una manera concreta Separar Y declarar los archivos De una manera muy específica Y sobre todo La ley general Es muy 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 restrictiva Al nivel de investigación Que es lo que a nosotros En parte nos permitiría Publicar Y hacer que este proyecto Crezca en el del científico Y por otro lado La especificación española Que sí que permite Cierta flexibilidad En el trato de esos datos Con lo cual Todo eso se ha puesto Todo esto Como os comentaba Lo habréis visto En las tags de la charla Lo hemos hecho en PHP ¿Por qué? ¿Es el mejor lenguaje? No Era el más rápido Para sacar algo ya Y que empieces a funcionar ya Y que funcionase De manera latiente Rápida Y que allí Fuesen capaces de instalarlo Porque yo no Les estoy obligando A que lo manden en Europa Yo lo que quiero Es que ellos Luego lo instalen Y instalar muchas veces Un servicio de PHP Es mucho más sencillo Para alguien que no conoce Que otra cosa Muchas veces En este caso Lo que ha primado En la tecnología No ha sido escalabilidad Alta disponibilidad Ni una serie de cosas Sino que ha sido Facilidad de instalación ¿El dato médico Puede estar cifrado? Sí En todo momento ¿Vale? Pero no siempre interesa Tener todos los datos cifrados Y la RGPD En determinados casos No te obliga A tener determinado Dato concreto cifrado Datos agregados O determinada información Con una estructura Concreta El pseudonimizado En cambio Sí que es importantísimo Y aunque no lo obligue La ley de África Me da igual La pseudonimización Es algo muy importante Porque al final Es lo que nos permite A nosotros salvaguardar La identidad de la gente Y seamos sinceros Lo más normal Es que un proyecto De este estilo Que puede parecer muy bonito Y que nadie va a querer Fastidiarnos Ya nos ha pasado O sea Al contrario Porque dicen Es un proyecto bonito Vamos a intentar Tocar un poco las gallices Y como decía Lo de Facebook No ganas un millón de amigos Ni unos cuantos enemigos No Pues esto es lo mismo Hemos tenido una serie de críticas Y que nos han perseguido Y nos están atacando Los servidores Ahora ya parece Que lo hemos controlado Lo hemos parado Con el firewall Y ya está Pero Algo que puede parecer inofensivo Y que a nadie le puede interesar Y que son datos Completamente anónimos Y de señales Pues sí que ha habido ataques El tema del consentimiento El tema del consentimiento Depende de cada país Pero lo bueno Es que estamos en Europa Y somos de los más restrictivos Del mundo Con lo cual Algo que valga aquí Lo normal Es que valga en cualquier otro lado Y toda la parte del análisis ¿Vale? El análisis de los datos Estamos en la primera fase Pero vamos a dar Queremos dar con toda la parte de telemetría Un gran paso Y ese gran paso Ser capaces de hacer análisis de datos Y recopilación de datos Para hacer estudios Mucho más allá De lo que inicialmente Podríamos estar pensando Y sacar conclusión Todo ese tema Claro Primero hay que cumplir Todo lo anterior Y este es el punto A nivel de datos En el cual vamos a empezar A trabajar a partir de enero Y con el cual vamos a empezar A tratar los datos Aquí os pasamos unas fotos De las últimas versiones Estamos haciéndolo a mano Con CNFs Esto Bueno Nos tiramos un montón de tiempo Poco a poco Lo vamos automatizando Ahí tenéis el control de humedad nuevo Y de vez en cuando Nos llegan Esto Esto es Una persona Que nos la ha mandado una foto Dice Mira lo que he hecho Cogiendo los planos de internet Oye Me falta la electrónica Me la mandas Pero es que ya no es esto Hay una foto Que tenemos de Venezuela Que es del modelo antiguo Que pensando nosotros En diseño en madera Nos la han mandado en cartón-piedra Eso quiere decir Que aunque nosotros Hemos intentado pensar en el mínimo Ese mínimo al final Nunca es real Siempre hay otro mínimo Más mínimo Y que incluso Bueno Pues nos ha ayudado A aprender bastante El metacrilátono es el mejor material Se pone amarillo Sufre mucho Y es difícil de limper En determinadas situaciones Y sobre todo Cuando lo montas Y lo desmontas mucho En la naturaleza Y se rompe mucho Es muy frágil Pero bueno Lo han conseguido Y lo están montando ellos Cada uno por su vuelta La potencia del open source Al final A una escala muy pequeñita Porque somos cuatro y el tambor Literalmente Pero bueno Estamos poco a poco Recorriendo el mundo Estos son algunos sitios En los que estamos Estamos en Senegal En Sierra Leone En Ghana En Benin En Congo En Kenia Cada vez en más sitios Y Sierra Leone Nos estamos creando Esa primera asociación Que pretendemos hacer Esa comunicación bidireccional Y ser capaces De crear varias asociaciones Que trabajen juntas Y que se vayan reportando datos A día de hoy Todo el código Es open source Como tal Hay partes Que probablemente Se hagan Lo que se llaman Patentes liberadas Puedes usarlo Tranquilamente Gratis Para trato De personas humanas Pero quieres utilizarlo Para pollitos Genial Háblame Si es una zona desfavorecida Lo tienes gratis Pero si vas a utilizarlo Para forrarte aquí en España Páganos un poco Porque nosotros Tenemos unos costes operativos Que no son muy grandes Pero claro Para hacer una versión ¿Cuántas hay que montar? Muchas Y esto lo hacemos Con un equipo Principalmente Bueno, ahí estoy yo Y la parte del CEU Que nos apoyaron mucho Desde el principio Nos han dado mucho material Y nos han dejado usar La obra máquina Que es algo bastante Bastante importante Y el trabajo Y este es el resto del equipo Que se va incorporando Esta diapositiva Es muy interesante Esta diapositiva Va a ir creciendo con el tiempo Y espero que veros Algunas de vuestras caras ahí Porque hay muchas cosas que hacer ¿Qué buscamos? Buscamos gente Que nos ayude en la estrategia Buscamos gente Que nos ayude en la legal Buscamos gente Que sepa de sanidad De comunicación Gente de ingeniería Y allí es donde entramos Estamos hablando Estamos hablando de que Tenemos que pasar el CEU Pero el CEU Sanitario No sé si alguno de vosotros Se ha enfrentado a él Es algo muy complicado Y tiene muchas pruebas Hacer Testing automático De un hardware Y su firmware Contra ese hardware No es un tema sencillo Para ese tema No sé si os habéis peleado Pero también hay que hacer Una serie de simulaciones Una serie de cosas Que no es Tampoco para nada sencillo Ahí el apoyo Lo estamos buscando mucho Y la repercusión De este proyecto Es enorme Hemos trabajado Con el CEU Hemos estado en el MIT Hemos estado en Stanford Hemos estado en un univers Son mundiales perinatales Aquí tenemos anécdotas Muy divertidas Lo que os decía No se ganan muchos amigos Si hay algún que otro enemigo Nos criticó Una directora de una ONG Conocida mundialmente Diciendo que si salvabas a un niño Tenías que asegurarte Que iba a ser capaz De llegar a su vida adulta Y tenías que pagarle El cole, la universidad y todo Bueno Eso es un poco absurdo Al final son un montón De casuísticas Y cosas Que tenemos que ir controlando Entre todos Y si Obviamente no tenemos que Preocuparnos del paso 2 Si la gente no pasa del paso 1 Y es verdad Que tristemente Es algo que pasa Y esto va muy enlazado Con una anécdota Que también podemos Muchas veces En los proyectos actuales Del día a día Por lo menos en los que yo veo Que hay un software sanitario En España La problemática Hay que plantearla muy bien Y tenemos que ser capaces De Hacer mentalizar a la gente No crearle necesidades nuevas Sobre todo en ámbitos de cooperación A nivel de negocio Crear una necesidad Es lo mejor que hay No la creas Es el primero Empiezas a vender Y idealmente Sobre el papel te forras No es la realidad Aquí tú llevas a un poblado Mil cepillos de dientes Están encantados Se cepillan los dientes Se les gastan No les mandas más Y son infelices Cuando antes No los echaban de menos Todo ese tema De política De cooperación Y demás Es muy 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 importante Gestionarlo bien Y aquí Nos quedamos aquí En esta diapositiva He ido muy rápido Sobre todo el proceso Porque quiero Que tratemos con vosotros Las dudas Porque os he contado Una vuelta genérica Luego en la presentación Tenéis las ciencias Diapositivas La bibliografía Etcétera Pero me gustaría Ver un poco Qué dudas O qué es lo que os interesa Realmente De este tipo de proyectos Porque realmente Habéis venido bastante gente Y creo que es un proyecto Muy bonito Y que es muy difícil De abordar Normalmente yo de esto Si hago una presentación Me tiro horas Pero creo que no es el foro Creo que el foro aquí Es un poco de discusión De que todos nos hagamos Pensar entre nosotros Y que lleguemos a ver En un entorno distinto No comercial En absoluto De hecho es cero comercial Cómo gestionar Todas estas partes Y qué partes Son las que más nos interesa Para que entremos en detalle En ese punto Por eso He corrido tanto Resumimiento absoluto De África Y de cómo Nuestra carácter Nos hagamos En esa realidad Pero ¿Qué nivel De este tipo de edad Que se inicia En el derecho En el centro A ver Hay dos partes Muy importantes El conocimiento real Y la cultura Lo que hemos comentado Y va muy de la mano Allí La carrera Más o menos Son Entre 300 y 400 euros Al año Más o menos Lo que te cuesta Una casa al año ¿Vale? En principio Debería ser fácil Toda la parte De formación de gente De hecho Mucha gente Es peor de informática Pero quieren ir La mentalidad Que hay allí Es que quieren ir Al último grito Y muchas veces No es posible Porque no tienen El equipamiento necesario ¿Vale? Pues muchas veces Están trabajando Con equipos literalmente Rotos Pentium 2 Pentium 1 Yo llega a ver Algún Pentium 1 Por ahí funcionando Que claro No levanta O sea Por mucho que le optimices Con los sistemas operativos Actuales Incluso Aunque no le pongas Interfaz Pues cuesta mucho Y luego claro Programar directamente Con determinados editores Con los IDEs Que tenemos a día de hoy Es muy complejo Pero claro Es poco competitivo Y luego viene Y luego viene el tema De la cultura ¿Vale? Y ahora entramos un poco En el resumen final De esa parte Pero el tema De la cultura Es muy importante Nosotros allí llegamos Y le dije ¿Qué necesitáis? Fui a la facultad De informática Y le dije ¿Qué necesitáis? ¿Cómo os puedo ayudar? En Sierra Leona En Sierra Leona En McEwen Tener muchísimo cuidado Y ver cómo se gestiona Y muchas veces A contra de lo que el estereotipo Pueda decir Allí no son tontos En absoluto Mira Este era de telecom No era de desarrollador De informática ¿Vale? Pero le habían encargado Montar una Wimax Entre los dos campus El tío Se leyó el manual No lo conseguía la conexión Me pidió ayuda Solamente le faltaba Por cambiar Un parámetro O sea Lo había hecho fenomenal El tío Estaba comunicándose En inglés Con los de Berlín Tal Lo hacían muy bien Es gente muy 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 capacitada Y ese tema Es algo que Entre comillas Yo creo que se puede Se puede potenciar Para que ellos salgan De su situación Y que ellos sean Su propia herramienta Y uno de los grandes problemas Es que Hay dos partes Uno Que nosotros Enfocamos de forma errónea También muchas veces La ayuda Damos todo gratis Y eso no les ayuda A salir Es pan para hoy Hambre para mañana Y muchas veces Ser capaces De enfocar bien Es ayuda Que yo no fui capaz Para que ellos Salgan adelante Es muy importante Pero es gente Muy muy capaz La industria del software No está muy desarrollada Es relativamente Incipiente En Ciudad de África Si que está más desarrollada Pero claro Eso no es en absoluto En sus desarrolladas Es otro ámbito ¿Alguna otra pregunta? Al final Cuando hablas De que necesitáis mucha gente Ahí Ahí Cuando hablas de que necesitáis Mucha gente Y tenéis muchas cosas ¿Tenéis un poco Un roadmap Con lo que necesitáis De cada perfil? Etcétera Que se pueda Sí, tenemos un roadmap Estamos cambiando toda la web nueva Que es la de medicalopenwork.org Que bueno Ahí está Estamos escribiendo Toda esa parte del roadmap De todas las partes Que nos hacen falta Es como os comento Es un proyecto muy bonito Es un proyecto En el cual Se aprende mucho Se tiene acceso A gente muy interesante Lo que pasa Es que es un proyecto Con dinero Es difícil sacarlo Imaginaros sin dinero Pero es muy bonito Y luego al final La gente Esto es un poco Un poco Pero yo tengo Gente conocida Que al final Ha conseguido trabajo Porque ha participado En este proyecto Luego se ha ido Porque ya su trabajo No le dejaba trabajar en esto Pero ha hecho cosas Las ha enseñado Y ha dicho Oye, pues vente conmigo Me va a salir de la carrera Has hecho un SAI Para la incubadora El SAI no está controlado Por firmware todavía Porque se fue Pero le han contratado A raíz del proyecto Entonces Sí que tenemos un roadmap Un roadmap Además bastante ambicioso De hecho Nunca hemos pretendido Que nos comparen Contra una incubadora real Pero nuestro roadmap Va más allá De las incubadoras Estamos con pulso-ximetría Porque ese módulo Queremos sacarlo Basándonos en el software Opensos que existe Y el hardware Opensos que existe No queremos redescubrir la rueda Pero queremos hacer Que todo eso sea accesible Y realmente mantenirlo localmente Entonces Tenemos planes de electrocardiografía De un montón de ámbitos Que permitan Pues acceder a lo demás Y luego si en España Tenemos un mal No sé si hay algunos De que el mundo que necesita Ya lo han dicho antes Pero es en Madrid Un hospital Pero que te han hecho en el otro Pues si ahí Aquí lo tienen mal Imaginaros ahí Toda esa parte Nosotros fíjate Con el módulo de desim Ya con la gente Que nos ha dicho Que lo va a usar Ya hemos saltado Gran parte de ese escollo Que tenemos Entonces toda la parte De control Y como esto va creciendo Y toda la parte De análisis de datos Que empezaremos Cuando tengamos unas cuantas En el campo La primera ya te digo Estará a finales de enero Que también se va a Sierra Leona Con el desim activado Pues iremos empezando A poder tener una capacidad De poder hacer análisis De poder hacer Alguna predicción Incluso de cómo Estaba evolucionando Por el tema De los sensores de peso Que le añadiremos Etcétera Una asociación De hecho hace poco Nos ha pedido Una asociación 80 Lo cual nos ha dejado Un poco tiritando Porque claro No tenemos infraestructura Para hacer el choque No tenemos cómo gestionarla Que eso es una de las partes También de gestión De toda la parte técnica Que es bastante compleja Porque Íbamos a base de Fablabs Que no hay Fablabs Suficientes en España Para hacerlo A la velocidad que quieren ¿Vale? Entonces toda esa parte Pues es importante Y bueno No sé Si realmente Me digo Si queréis entramos Más en detalle En el de Como hemos hecho La parte servidora La parte No sé Lo que queráis Si yo creo que sí Si Hay una pregunta antes Allí donde Quieren poner una incubadora Que ya has dicho Que los planos Y todo eso Pensó La placa ¿Qué hacéis? Si lo piden Se lo mandas ¿Tienen que pagar algo? Tenemos tres placas Ahora mismo El modelo Que estamos inventando Trabajar a partir de ahora No es el mismo modelo Que hemos trabajado Hasta ahora ¿Vale? Pero hay tres placas Una que se puede hacer Como hemos dicho Nacido en casa Y se la pueden fabricar Donde quiera Porque todo el material De esa placa concreta Es el material Homologado De un Fablabs Menos el calefactor Que no hay ningún Nada que caliente En un Fablabs ¿Vale? Pero el resto Todo está homologado Con lo cual Hay Fablabs en Kenia En un montón de sitios Y vas allí Coges ese material Y lo tienes Con lo cual es accesible Esa parte Verá que no es la electrónica Más robusta Y nosotros normalmente Lo que hacemos Es mandar la electrónica Desde aquí La fabricamos Les mandamos Aunque sea la placa Y ellos lo sueldan Pero se les manda Desde aquí Y luego ya si se les rompe algo Ellos lo mandan Ellos tendrían que pagar algo Porque les mandes la placa Ahí de nuevo Trabajamos también Con tres diferentes modelos Si no tienen dinero Nosotros movemos tierra Para sacar ese dinero Y donarles el material Si tienen dinero Para llevarlo Para comprarlo Les cobramos solo el material Que suelen ser unos 300 euros Y demás Si la hacen de madera Y la hacen allí Es mucho más barato Y luego ya tenemos El modelo de Pues una gran ONG Con un montón de soporte Que lo que hacemos es Y si lo decimos abiertamente Yo te cobro el doble De lo que me cuesta el material Porque necesito pagar Las que dono Y te dicen que sí Que ese es el problema Entonces depende del modelo Y depende de la necesidad Que tengan Trabajamos en esa línea Muchas veces Ahora lo que estamos viendo Es trabajar con la empresa local No regalando Sino facilitando Entonces les pedimos Que por cada incubadora Que vendan Nos paguen a la central 50 centímetros Algo meramente simbólico Pero para que vean Que hay un vínculo Esto pasa muchas veces También con los usuarios En el día a día Que es que Se lo das, se lo das Se lo das Y se piensa en que Esto es gratis WhatsApp es gratis No cuesta dinero Nadie ha hecho nada Nadie sabe lo de la vida Y mucha gente Tiene esa idea Y me pasa igual Entonces Hemos aprendido ese tema Y por eso precisamente Ponemos un pago simbólico Para que vean Que son dos entidades Que realmente están Destinadas a entenderse Y a colaborar Y que lo que se desarrolle En Sierra Leona O los errores Que se hacen Por los de Sierra Leona Van a repercutir En venir O en Etiopía Entonces es un tema Que lo tratamos El tema del poste Eso nos quita Que por ejemplo La última encuadora Que mandamos a Senegal La arreglo Junto y el ejército del aire Con sus soldados Para aviones Porque es muy fácil De reparar El Termistor 3 Se ha estropeado ¿Se os ha dado el caso De que alguien Os haya llamado Y os haya dicho O os hayáis enterado Vosotros después De que se habían montado Todo el sistema Y habían puesto La incubadora Funcionando Simplemente Con los datos De Open Source Que tenéis publicados En Venezuela En Venezuela La de cartón Nos enteramos Cuando ya tenían hecha La estructura Nos empezaron a pedir ayuda Para la electrónica Y no volvemos a saber más ¿Vale? Ese es uno de los grandes problemas Que os comentaba Que perdemos ese feedback Que de repente En determinado momento Lo montan Está ok Montado funcionando Y Desapareció en el espacio Entonces Todo este tema Lo que pretendemos Es hacer Darle esa continuidad E incluso ser capaces De nosotros ser proactivos Oye Estás teniendo este problema Que es un poco lo que Ahora Todos nosotros En el ámbito del software Intentamos Con sistemas de telemetría Ir viendo un poco Que es lo que está pasando Y antes de que el cliente Se queje Porque ha tenido siete veces El mismo error Que es Un rollete Pero no pasa nada Y tú se lo puedas arreglar Sin que él te diga nada Y sin que él se queje Antes de que estalle Pues esto es un poco lo mismo Pero con un grado más Y es que el tema sanitario Claro Allí muchas veces Se le muere un niño Y no saben por qué Se ha muerto Porque de qué Porque vienen de Descarga Un niño que tiene menos de X tiempo Va a ser un problema Para la familia Porque va a ser contadas Y es que eso es una realidad La que tenemos que entender A mí es algo que me ha costado Muchísimo entender Y creo que no lo entiendo Pero lo asumo Es una realidad Que mejor tienes que lidiar Y lo contrario ¿Habéis tenido quejas De alguien Con el que vosotros No hayáis hablado Y haya venido Y os haya dicho Que oye Que lo vuestro no funciona Y tenéis que... Con una pediatra neonatal En un hospital de España Que nos dijo Es que suena mucho Claro El naval ventilador Eso es muy buena señal Eso nos está diciendo Que nos están empezando A exigir Lo que le exigen A un producto De verdad Si me permitís Hacer la comparación Un producto Que tenga su fe Un producto Pues mucho más profesional Y que cuesta 60.000 euros Claro Salvando las distancias Por ejemplo Otro de los puntos Que os comentaba antes Acceso superior Una monjita pequeña No llegaba Y no era capaz De sacar al niño Y meterle ¿Qué hemos hecho? Ahora lo que os pienso Lo enseña abajo En la presión de la panera En una puerta Y puedes sacar la cuna O la cama La sacas con el colesor Mueves al niño Le ves al baño Haces lo que sea Y lo vuelves a meter Con el diseño Teniendo en cuenta Que no se pierda Mucho aire caliente Con una serie de Bueno Condicionantes Que no ha costado Llegar así ¿Por qué se decide O por qué decidís Usar placas Hechas O sea Bajo necesidades En vez de usar Yo que sé Tipo Arduino O Raspberry O Entiéndole módulos Que ya están más estandarizados Y tampoco es que sean Muy muy caros Bajo La mentalidad occidental Vaya A ver El firmware Se puede hacer así Sin problema Ningún problema Es el espacio Muchas veces Uno de los grandes problemas Que nos han reportado Desde el principio Es que Les dan miedo Los cables ¿Por qué? Porque es gente Que no tiene Ningún tipo de formación técnica Es gente Una monjita Que está llevando Una maternidad En Benin Y nunca he visto Entonces claro Ve dos o tres cables Y dice No, no Está perfectamente aislado Con un cableguilla Es que me dan miedo Los cables Entonces toda esa parte De hecho Al principio Lo que hicimos Eran placas pequeñitas Por una sencilla razón Era poder enviarlas Por correo Sin que nadie sospechase Pero no por nada Si la placa costaba Creo que una de las placas Que se enseñaba Costaba 5 euros En material Pero eso El que la ve Y en aduanas No lo sabe Y por mucho que tú le pongas 5 euros Y dice Ah que listo este Me la está intentando Colar Me lo quedo Y eso nos ha pasado Se ha habido Con los estropeos La de Benin La de Miki Se estropeó Se estropeó Con una subida de tensión Y mandamos placas Tres veces Y no llegó ninguna Según correo Se había llegado a destino Se habían firmado En destino Según la maternidad Ninguna había llegado Entonces toda esa problemática Es una manera De sortear Determinadas Situaciones Que se dan Pero si O sea realmente Todo es compatible Con eso De hecho Es verdad Que no estamos Usando arduino Como tal Sino un micro Un pelín distinto Pero vamos El programa Con arduino Algunas librerías en C Que cada vez Por optimización Queremos ir moviendo Algunas a C Sobre todo Las de tratamiento De señal Pero bueno También depende De los conocimientos Que tengan la gente Si la gente sabe arduino Pues podemos desarrollar En arduino Y si el único que sabe C Soy yo Pues el tiempo que tengo Entre charlas Es el que me da Para programar En C Además tu pregunta Es una curiosidad Nos has dicho Que pasáis muchas Pruebas de calidad Al ser un tema sanitario Y tal Pero me choca O sea que al ser Un proyecto pensor La gente puede coger Replicarlo en su casa Y la historia es Que si es Vosotros lo hacéis Con determinados materiales Pero si por ejemplo Esa cúpula De la máquina La hacen con otro material Que no cumpla requisitos O que incluso Aplicando pues la luz Ultravioleta Lo que sea Pueda afectar negativamente A una persona Eso Cómo se valida Normalmente la gente Cuando nos Bueno Para empezar Al principio Trabajamos con un repositorio Con dos ramas Develop y master Lo hemos cambiado Porque la gente Cogía develop Lo cual no era erróneo Y tenemos El develop Lo tenemos en otro repositorio Aparte privado Para que no tengan Eso para entender Porque veíamos Ese comportamiento De manera que Lo que está publicado De hecho Si vais ahora mismo Lo que está publicado Es una versión antigua No es la última Que os he enseñado Porque esa se va a liberar En enero Cuando esté testeada Al final esto también Es como cualquier Está bajo la licencia de MIT Y lo pone bien claro Sin ninguna garantía Si siguen los manuales Hacen las cosas bien Y tiene sus disclaimers Al final algo de este estilo Pero ninguno de los proyectos Que hay Porque no somos los únicos Que hacemos dispositivos en detalle Hay gente que hace andadores Hay gente que hace prótesis De brazo y de pierna Etcétera Si tú Haces un clavo Que no lo clavas bien Y no lo lema bien Pues te va a pasar Y ahí Nosotros hacemos Que nosotros certificamos O precertificamos Porque es lo que nos permite El dinero Pero certificamos Que el diseño es correcto Y que el diseño Admite Coger un taser Hacer la serie electrónica Y que aguante De hecho De hecho normalmente La electrónica Por eso muchas No la acaban pidiendo Porque saben Que aquí le damos Una calidad Y luego ellos cambian Lo que tengan que ir cambiando Y algunas veces Pues oye Yo la quiero Sin el módulo de SIM Y sin el tratamiento De la ictericia Por ejemplo Una de las medidas Que se añadió recientemente Para la esterilización Que no puede haber niño dentro Era que si estaba calentando No podías encender las luces Y al revés Al final también Bueno pues vamos añadiendo Cada vez más medidas de seguridad En función de lo que nos van a explicar Es que nos van contando Y lo que se va viendo Ya no solo allí Sino A mí me gusta mucho hablar Con neonatólogos aquí Que me cuenten Los desastres que les han pasado aquí Porque si aquí les han pasado Con las que se supone Que tienen todas las medidas de seguridad En el mundo mundial Lo más normal es que allí sucedan Y de esas hay una pila De cosas que poco a poco Vamos a ver Sí Yo quería preguntarte Por lo que nos has comentado Los datos que recupera la incubadora Los mandáis a Europa Están almacenados Si no se dejan en un acuerdo firmado Y esos datos Se van a explotar O sea Quiero decir Alguien en una asociación médica Algo de cara científicamente Van a querer explotar esa información Para hacer estudios De momento eso va a entrar Va a empezar a trabajar en Eneo Ese módulo de envío de datos Va a haber un documento Y en ese documento van a decir Que es lo que quieren que se use Oye monitorizar de que Sepas tú si está funcionando O no está funcionando Vale O para el tema de investigación Pues ahí ya hablamos Con enatólogos y demás O incluso No me hace falta Que sean enatólogos Porque muchas veces Para muchas de las revistas científicas De dispositivos sanitarios Con enojando ese dato Muchas veces nosotros mismos Como técnicos Podemos analizar Un comportamiento correcto O como se degrada El componente O como va funcionando El estudio Directamente dirigido Vamos a ver Que sucede Con un niño Con 24 grados exteriores Y 36 interiores Hay un gran abanico Por ejemplo Hicimos un estudio Hace mucho Que le pusimos sensores Lo que pasa es que Eso lo hicimos En la universidad de Murcia Que era para ver Como se comportaba Un colchón De jugadora Bajo determinadas Condiciones de temperatura Y humedad Con un niño Y si el niño Tenía que estar caliente No tenía que estar caliente Y se utilizó una de esas Para hacer eso Porque era mucho más versátil Podríamos cablearla Todo lo que quisiésemos Y podía funcionar Todo ese dato Al final depende De lo que firme cada uno De lo que podemos hacer Con esos datos Es más Al ser open source A todos se les ofrece Que se instalen ellos Para poder hacer La monitorización Ellos si quieren Yo no tengo Tengo interés en tener datos Quiero que el proyecto Siga adelante Quiero que el proyecto mejore Pero al final Eso es Un poco lo que nos va a ir Quiriendo cada uno Ojalá todo el mundo Podéis usarlo Para investigación Porque va a ayudar Mucho al proyecto Y no solo a este Sino a los que se basen En estas investigación La última pregunta Si te he entendido bien La incubadora También se está usando Aquí en España Se usa para formación Ah, para formación Ah, vale, vale A lo mejor tienen Dos incubadoras buenas Pero realmente El principio de la incubadora Son tres Humedad Temperatura E inclinación de la cama Entonces Es verdad que una incubadora buena Te inclina la cama A los grados que tú quieras Entonces tenemos Ocho y dieciséis Pero van viendo un poco Con los muñecos Con un montón de sensores Van viendo cómo se comporta Cómo se maneja Pues oye A lo mejor Tienes que meter las manos Desde los agujeros Y tienes que lidiar con el niño Eso es una habilidad Que hay que aprender Bueno, pues todo eso Sí que se utiliza en España En manejo Vale Se ha utilizado en algunos sitios No es políticamente correcto término Pero bueno Del primer mundo Para que nos entendamos Pero por temas de conflicto Gracias Gracias Gracias